Perdón. Perdona, pareces una persona que se preocupa y que quiere cambiar las cosas. Así que eres de Deathshake, ¿cierto? ¿Y no tienes nada que ver con las nubes de gas del pánico que atacan a los londinenses? ¿Qué? Productos químicos, toxinas del miedo, los drones los liberan en la atmósfera. Afecta a toda la ciudad, todos son cómplices. Todas las autoridades están implicadas. Verás, he identificado a los responsables, también sus recursos y sus centros de operación. Si quieres demostrarme que no tienes nada que ver con el gas del miedo, ocúpate de esto. Puede que entonces confíe en ti. Voy a intentarlo. Eso ha sido... ¿Qué cojones era todo eso? ¿Alguna idea, Vax? ¿Qué va? Está como una puta cabra. Supuestamente su conspiración misteriosa tiene su sede cerca de una oficina local de Albion. Tal vez merezca la pena investigar y todo. De acuerdo, habrá que echar un vistazo. Buen trabajo, fascistas. Momento de retirarse. ¿Qué había hecho? Está bien. Está bien. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Gracias. ¿Qué tenemos, Bagley? Algunos guardias de Albion aquí venden palés de armas de alta tecnología al clan Kelly. Con un buen margen de beneficio. Está claro que es corrupción, pero no llega al nivel de conspiración maléfica. Vale, nos desharemos de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me han dado! ¡Sospecosa herida! ¡Disparo! ¡Nos disparan! ¡Me han dado! ¡Ah! ¡Al suelo! ¡Corro! ¡Aquí me conozco! ¡Ahí están las armas! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Muchísimas gracias! ¡No me estoy resistiendo! ¡Vamos a calmarnos! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta tal punto te has cargado esa conspiración que ni siquiera ha llegado a existir! ¿Informamos a nuestra amiga? ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Justo lo que me faltaba ahora. ¿Cuál es su historia, Bax? Parece que lo buscan. El clan Kelly ha puesto precio a su cabeza. ¿Por qué? Es un boxeador clandestino especialmente peligroso. Una vez ganó una pelea con un saco de cemento. Se coma como se coma eso. Y en su último combate derrotó al favorito de la mafia. Pero ahora van a enviar a alguien para asegurarse de que no vuelva a ganar. ¿En serio? Esa es la definición exacta de mal perdedor. No podemos permitir que se salgan con la suya. ¿Tenemos alguna pista sobre el sicario? Ya lo he hecho. Sí, aquí está. Sí, aquí está. ¿Eh? El sicario que buscamos está aquí, atacando a otro desgraciado que cabreó a los Kelly. Si lo eliminas, las probabilidades de sobrevivir de nuestro objetivo aumentarán considerablemente. ¡Ahí está el objetivo! ¡Ahí está el objetivo! ¡Esperad! ¿Habéis oído algo? ¡Fuera, mierda! ¡Socorro! ¡Pura de irse! ¡Vamos a por esa cabrona! ¡Despejado! ¡Sí, es el disparo! ¡Espera! ¡Mira muy lo que es! ¡Estoy... ¡Echo! ¡El peligro mortal inmediato ya está neutralizado! ¡Ahora lárgate si no quieres que te mate! ¡Vamos a por sí! ¡Espera! ¡Esto parece un disparo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos debe una. No lo has hecho mal, supongo. ¡Dexec al rescate! No lances las campanas al vuelo todavía. Puede que le hayamos conseguido algo de tiempo a nuestro boxeador. Pero cuando el clan Kelly averigüe lo que ha ocurrido, van a querer venganza. Deberías advertirlo. Voy hacia allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Ese tipo es escolar! Puede que quieras apresurarte. Detecto movimiento del Clan Kelly en la zona. Hola. Me temo que tus combates te han puesto en peligro. ¿Cómo dices? Al Clan Kelly le molestó que ganaras. Perdieron dinero y ahora quieren matarte. Hemos detenido al matón que han enviado a por ti, pero seguro que habrá más. De acuerdo. Siempre estoy listo para reventar cabezas. Está claro que sabes defenderte solo, pero en este caso hay demasiados. Busca un refugio. Atraeremos su atención. Vale. Seas quien seas, gracias. Te debo una. Enemigos acercándose. ¿Quieres decir...? Creo que... ¡Ah! Aguantad la cabeza. Aguantad la muerte. Aguantad la cabeza. Aguantad la mierda. ¡A توidencia! ¡Me han disparado! La GBG está grabando en esta zona La GBG está grabando en esta zona Ya está Ve a algún lugar seguro para poder llamar a nuestro objetivo Tengo que largarme de aquí ¿Te encuentras bien? Casi no me siento las piernas, pero sí, estoy bien El clan Kelly no tendrá tanta suerte la próxima vez que se meta conmigo La gente como nosotros, con ciertas dotes, tiene una responsabilidad Deberías unirte a Dedse Sí Sí, vamos allá No encontraréis nada mejor, podéis ganar un montón de dinero Cuanto mayor sea la apuesta, más interesante será ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente?